Hola familia, esta mañana hice un video acerca del DTI utilizando la aplicación Credit Karma para poder determinar lo que se llama poder de compra, que no es más que el límite máximo que los bancos te van a dar aproximadamente para la compra de una propiedad. Y la moraleja del video de esta mañana es que a pesar de que el crédito es importante, no es el punto más importante para la compra de una propiedad, es el DTI, la relación ingreso-salario. Y en el video lo que quise compartir fue con la calculadora, pueden verlo esta mañana, es el último video que saqué. Es sencillo, es más importante tener cero deuda que tener un crédito excelente. Y esto va incluso con los mismos principios que trato de enseñarles que aprendí yo de Dave Ramsey de no tener deuda. Y teniendo eso en cuenta, la peor deuda y el peor error que comete la mayoría de las personas en los Estados Unidos, lamentablemente esa es la cultura en la que estamos rodeados, es comprar un carro con financiamiento. El financiamiento de un carro nuevo en los Estados Unidos en el 2022 está hoy en 590 dólares mensuales. Además de eso, tenemos que comprar un seguro full cover que cubra por el carro tanto en el que chocas como el tuyo, porque realmente no es tuyo. Por lo tanto, las compañías de financiamiento de carro te piden que lo proteja. Entonces, cuando vienes a ver un carro, se te viene montando en 800, 900 dólares mensuales, un carro medio. Ok, no estamos ni siquiera hablando de los más caros. El precio promedio, el pago promedio de letra en los Estados Unidos de 590 dólares y con el seguro 800, 900 dólares mensuales. Ese dinero, si tú no te metieras en la letra del carro, eres mucho, mucho mejor visto para los bancos y por lo tanto te dan una aprobación para una propiedad mucho más cara. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que venimos con la mala idea de que hay que comprarse un carro y nos pensamos que ese es un gran paso financiero, pero no es así. Vamos a seguir manejando un transporte hecho, un carro económico que nos lleve de punto A a punto B y poder comprar una casita sin importar qué sucede en el mercado. ¿Por qué? Porque vas a comprar una casa donde vas a vivir y vas a poder rentar y de esa manera eliminar tu gasto más grande mensual, que es la vivienda. Y una vez que eliminas tu gasto más grande de vivienda, entonces, si tú quieres, te compras un carro financiado porque ya lo puedes pagar porque te estás ahorrando mucho dinero en la vivienda. Pero no al revés, no compres el carro y después quieras comprar la casa porque no te califican. Si necesitas más información, agenda una llamada. Me encantaría conversar contigo y explicártelo paso a paso con tu situación.